Muy buenas tardes. Los termómetros han superado los 35 grados esta pasada noche en la Costa del Sol y todavía nos quedan 24 horas más de intenso calor, pero ya están aquí los cambios. Vamos a pasar del verano al otoño en menos de 24 horas, pero todavía esta tarde los avisos se mantienen activados en todos estos lugares. Es más, en Málaga las temperaturas superan ahora mismo la cifra de los 40 grados cerquita de Costa. La próxima madrugada todavía a los 30, porque el agua del mar, como saben, agudiza aún más la sensación de bochorno de madrugada, haciendo que los termómetros no refresquen a partir de la medianoche. En cambio, se notan ya esa nubosidad y ese bajón térmico en regiones de noroeste peninsular. Tenemos esta borrasca, es Patricia, la responsable, la primera para un mes de agosto, que nos está enviando este flujo de componente noroeste que hará que los termómetros bajen de manera significativa de cara a las próximas horas. Es más, mañana jueves todavía hablaremos de ambiente caluroso en el sur, pero en el norte notaremos como la nubosidad y ese viento intenso dejará, además de precipitaciones en el Cantábrico más oriental y tormentas en zonas de Cataluña, un desplome de las temperaturas de hasta 7 grados a las máximas que estamos registrando ahora mismo en los lugares coloreados de morado. Por ejemplo, en Bilbao se van a poner con valores máximos de 23, 22 en Santander, frente a los 33 de Madrid y todavía los 39 en zonas del sur. En Acoruña, por ejemplo, ya han amanecido con cielo y mañana bajarán aún más las temperaturas. Disfruten de la tarde y hasta esta noche.